Buenas tardes compañeros y compañeras diputados. Si bien es cierto que en México cada año se incrementa el número de personas que solicitan pensión por cesantía, edad avanzada o vejez, también es cierto que la pensión de cada trabajador es el ahorro que acumula durante toda su vida laboral. El pensionista, como órgano desconcentrado que planea, programa, organiza, controla y administra los recursos humanos, materiales y financieros que le corresponden a cada trabajador, no debe quedar fuera de la ley a discusión, toda vez que es la fuera más baja del sector. Si la esencia de la reforma intenta que cada trabajador elija a su libre albedrío la FORE que más le convenga, ¿por qué en ese sentido el grupo parlamentario del PRI quiere dejar fuera la figura de la FORE pensioniste? Siendo que como legisladores tenemos la obligación de velar por los intereses sociales para así poder otorgar un mejor rendimiento de sus aportaciones. Morena se manifiesta en contra de eliminación de la figura del pensioniste, se manifiesta en contra de los intereses de unos cuantos que coadyuvan a las FORE que únicamente intentan verse favorecidos, elevando la tasa de interés y que con ello promueven el rezago de la propia institución. Habría que analizar de fondo la crisis de la seguridad social en México. El gobierno de Peña Nieto se empeña en no querer escuchar a los afectados para esta reforma, que sin duda afectará en su futuro al bienestar de millones de trabajadores del Estado quienes se merecen una pensión digna. Oídos sordos y sin himno puro. Eso es lo que caracteriza a este gobierno que va de mal en peor. Los trabajadores saben bien que esa traición es otro engaño del gobierno federal que pondrá en riesgo los ahorros de los trabajadores. Desde Morena hacemos un llamado a escuchar las posturas de los sindicatos a través de consultas, de foros en donde participen los afectados. Se debe reconsiderar en el contenido del dictamen y favorecer a los trabajadores y no a los banqueros y empresarios. Es gobernar para todos y no solo para unos cuantos. Por ello, someto a la consideración del Pleno la reserva al artículo 79, contenido en el artículo primero del dictamen proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue. Artículo 79. Los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al régimen obligatorio, abrirán una nueva cuenta individual en el pensionista o en la administradora que elijan una vez al año en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión. ¿Podrá el trabajador transferir la aseguradora al pensionista o a la administradora que le estuviera pagando su pensión, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que se le esté cubriendo? Y para finalizar, lamentablemente y con tristeza, veo como los legisladores perdemos la gran oportunidad de hacer justicia y cubrir la deuda que tenemos con la clase trabajadora, quien merece nuestro respeto. La no dignificación, la falta de interés para abordar con seriedad y profundidad estos temas es una falta de respeto hacia ellos. Pueden más los intereses, el poder y la ambición que el servirle a nuestra gente, que es a quien nos merecemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.